Yo que hasta ayer solo fui un orgasmo Y hoy soy regalian de sus sueños de amor La quiero a morir Puedo destrozar todo aquero que ve Porque ella de un sabro la vuelvo a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Conoce bien, cara que era Cara herida, cara ser Conoce bien, cara que era De la vida y del amor también Música Tengo, tengo, tengo Desde que me dejaste La ventanera del amor se me cero Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su coro Desde que me dejaste La ventanera del amor se me cero Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar tu corazón Te encuérdame en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Te encuérdame en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches que frío Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue, pare, sigue Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Está pegado, está pegado, está pegado Yo sé que te gustó, te gustó No puedo más, ya no sé qué hacer No soy el mismo desde el día que Chicas aquí, chicas allá Pero ninguna que me llene de felicidad Quiero llamarte, pero no está I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight Another night Otra noche sin te beber Otra noche sin te beber Another night Otra noche sin tu amor Je sabe, je sabe Ritmo Another night Otra noche sin te beber Otra noche sin te beber Otra noche sin tu amor Hoy será la última vez que vuelvo a creer En tus mentiras Hoy me arrecharé de tu lado Vivirás en el pasado Mejor de olvido Chirri con Bacabana En Miami Y en Miami Y en El Javada Ay, en la Big Colors La Gran Manzana Por la night morning Hasta por la mañana Ay, Santo Domingo Tomando mamacuana Cosas de Colombia Venezuela y Navajas Ay, Costa Rica Perú y Tijuana Ven conmigo, mami Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es traicionera Y me ha quemado hasta morir Pásame la botella Voy a beber en donde Passame la botella Pásame la botella Voy a beber en donde Voy a beber en donde